Vámonos al tema, vamos al tema. Grupos populares se realizan campamento en protesta por 48 horas en San Francisco de Macorís. Exigen terminación de obras. El movimiento social y popular de esta ciudad inició ayer un campamento de 48 horas en el Parque Duarte, exigiendo las principales demandas que afectan a la población. Un grupo de dirigentes se ha mantenido concentrado en el lugar y ha organizado carpas para permanecer allí de forma permanente desde ayer jueves y hoy viernes. Entre las demandas exigidas se encuentra la terminación del puente Ugamba, la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paura en la comunidad de Huiza, la cañada grande, la construcción de aceras y contenes asfalto en sectores populares, entre otras obras. Raúl Monegro y Odilín Morel, dos de los dirigentes presentes, coinciden en que las organizaciones populares se mantendrán firmes en la lucha hasta que las autoridades cumplan con las demandas exigidas. Recordamos que, por otro lado, el colectivo de organizaciones populares ha ratificado el llamado a huelga en esta ciudad para el próximo lunes 24 del presente mes, exigiendo un pliego de demandas similar. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. ¿Apoya usted las actividades de protesta de grupos populares en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, allí le vamos a leer su respuesta a esta interrogante. ¿Apoya usted las actividades de protesta de los grupos populares en esta ciudad? Fulvio, adelante. Bueno, doctor, este tema lo hemos tratado en otras ocasiones. Parece que los grupos populares tienen una buena cuenta bancaria. Sí, que pueden usar el dinero para hacer las obras rápido y tienen buenos equipos, buena logística, para hacer todas las obras de un día para otro. En lo que canta el gallo ya se hace una obra. Bueno, entonces, por ejemplo, la Cañada Grande, 30 años solicitando la construcción de la Cañada Grande. Y con amplio compromiso con la sociedad, el ingeniero Almedo Cava presenta esta obra al presidente y es aprobada y es licitada. Ya la primera parte se va a inaugurar pronto. Ahora, este mes, a finales. Y la segunda parte ya se está licitando. Porque eso va en pasos, eso va por pasos. Obligatoriamente hay que hacer estudio, hay que licitar, hay que esperar aprobación, el código tiene que asignarse, en fin. Todo un proceso logístico. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. El puente de Ugamba tampoco se puede hacer de la noche a la mañana y se está haciendo. Entonces, hay una serie de limitaciones que hasta por una lluvia se puede retrasar una obra. Ahí tú tienes el caso de la carretera que se está haciendo, San Francisco de Macorís, Palmarito, allá en el río Boba, hasta el río Boba. Esta carretera que hace tiempo ha sido demandada y ya está una empresa construyéndola. Pero con las aguas que cayeron, señores, esa carretera va a haber que volverla a retomar de nuevo de los hoyos que se hicieron. Y qué bueno que fue ahora que la empresa se puede dar cuenta cómo son los torrenciales aguaceros en la cordillera setentrional o en las sierras setentrionales. Y así cada una de ellas. Todo esto necesita un espacio de tiempo y una logística y un trabajo. Y después que se pasa la parte burocrática necesaria para las licitaciones y necesaria para lo que es la transparencia administrativa de los fondos públicos. Yo creo que ellos deben de ser sensatos en esta situación y entender que no es una casa que se construye con tres palos y se lleva en la noche y se posiciona en un terreno por allá ilegal. No, 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 no. Son obras de Estado que deben de perdurar en el tiempo y tienen que hacerse bien hechas. Bien, gracias, Fulvio. Carolina, adelante. Muy bien. En este caso, el tipo de protesta que estarán realizando, si bien es cierto, tú tienes algo de razón, Fulvio, porque se supone que hay un lapso que se debe de esperar. Como es de manera pacífica la protesta que estarían haciendo frente al ayuntamiento o en cualquier punto de la ciudad, me parece válido. Porque es un derecho que tiene todo el que desee protestar de manera pacífica sin dañar a terceros, sin dañar la propiedad privada, sin estorbar el tránsito. Bien, hagan todas las manifestaciones pacíficas que deseen hacer en búsqueda de lograr los objetivos que tienen, que ellos han mencionado y que sabemos básicamente cuáles son. Ahora, cuando estamos hablando del otro grupo de San Francisco de Macorís, que ya tiene un llamado a huelga para el 24 de este mes, señores, a paralizar el pueblo de San Francisco de Macorís, cuando no hacen dos meses, duramos casi dos días con el pueblo cerrado, porque el falpo lo dijo. Entonces, la semana que viene ya también el pueblo estará cerrado nuevamente porque el colectivo lo dice. Ahí sí no estamos de acuerdo para nada, porque ni el colectivo ni el falpo tienen la potestad ni el derecho de cerrar a San Francisco de Macorís los negocios de poner en peligro la vida de la gente sin garantía de ninguna de las cosas que pasan, los actos delincuenciales, los negocios que en las horas de las noches se entran a robar, le llevan sus pertenencias. Entonces, ahí no estamos de acuerdo. Nosotros esperamos que el colectivo, el colectivo entre en conciencia y retome esa medida para que decidan cambiarla. Pueden protestar de manera pacífica. Tal vez Dios le ilumina la conciencia a ellos y deciden hacer manifestaciones pacíficas para la semana que viene, pero no de estar mandando a cerrar el pueblo, porque eso es lo que hacen. Ah, no, la huelga fue apoyada en un 100% mentira. La huelga no fue apoyada a nada. Lo que pasa es que la gente tiene temor de que lo amedrenten como normalmente hacen. Conozco amigos que le han bajado los gays de su negocio. Y si usted está abierto, sabe que la cantidad de delincuentes que andan en las calles le pueden atracar y además se pone en riesgo la vida de los ciudadanos, de los empleados y de todo el que hace vida productiva en este pueblo. Ellos no visualizan ninguno de los dos grupos, y esperemos en Dios que ese otro que se piensa formar para seguir pasando el pueblo no llegue a la formación total, porque tendremos tres gente haciendo huelga. Tendremos tres grupos en San Francisco de Macorí cerrando el pueblo. En un mes va a ser el falpo, en el otro va a ser el colectivo y en el otro mes va a ser el otro, por Dios. San Francisco de Macorí tiene que darse a respetar y de alguna manera, en un momento, nosotros tenemos que acabar con ese sinvergüenza de que cada rato está cerrando el pueblo. Que protesten de manera pacífica, perfecto, muy bien, ese es un derecho que tenemos todos. Ahora, lo otro no. Termino y concluyo diciendo, aparentemente los grupos populares no ven lo que está pasando en San Francisco de Macorí. El crecimiento a nivel empresarial que hemos tenido en los últimos años, señores, después y antes de la pandemia, ya nosotros veníamos con este auge y ahora lo estamos observando. Aquí hay muchos negocios que están llegando, que van a venir, empresas nuevas, que se están acabando de instalar y en honor a la verdad, señores, en honor a la justicia, el gobierno está trabajando, está haciendo lo que ha prometido. Bueno, es lo que debía de hacer. Aquí hay proyectos importantes que se están realizando. No sé si es con magia que se hace, si bien es cierto que están un poco lentos, pero no sé si es con magia que el falpo espere, el colectivo, que se culmine. Vamos a ser sensatos, por Dios. Gracias, Carolina. Francis, adelante. Bueno. La sociedad debe saber que, y analizarlo a los movimientos populares, es una disputa en tener el control de las protestas. Principalía. El falpo ya tuvo dos días que culminó con un acuerdo con los comerciantes y al parecer están dando cumplimiento a una de esas líneas programáticas que tenían que iban a levantar el paro, luego de haberse reunido en la Cámara de Comercio con parte del comercio, porque no fue el comercio, no fue representado el comercio en su totalidad, y que estarían haciendo mechonada y que tenían ese campamento frente al ayuntamiento. Eso es parte de la creatividad de ese movimiento que es el falpo. El colectivo que se forma a raíz de discrepancia en los mismos grupos populares. El colectivo creo que era primero. No, el falpo tiene la condición nacional de principalía. Pero de José Aramis se llamaba colectivo. Se llamaba, entonces ese es el colectivo de José Aramis. Yo entiendo que sí, el mío es la mentira. No, porque José Aramis no aparece en... No, 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 pues ya no, está retirado hace tiempo. Bueno, pues están utilizando las siglas. Ah, sí. Para justificar esto, tenemos que verdaderamente evaluar hasta dónde está participando el gobierno en las reivindicaciones solicitadas. Por ambos grupos, la misma. Y lo que decía Fulvio, le compro esa porque haciendo recuentos de lo que son esas reivindicaciones de un puente de Ugamba que no es más que el ego de ese movimiento, porque eso no tiene ningún resultado de retorno, ni tiene la cantidad de personas, ni el área de producción a donde se van a trasladar tantas personas a su lugar de trabajo, que no sea el no salir a la libertad y irse a su destino. Al entrar ahí, en ese, ¿cómo que le dice?, cuello de botella del hospital, de unas vías pequeñas para un puente grande de flujo de personas, que su vida ha sido desarrollada normal entrando por donde se entraba. Hicieron arrodillar al gobierno y se lo están haciendo. Pero para mí, lo saben los amigos nuestros que llaman cuando estaban reclamando esto. ¿Cómo se llama el amigo de la zona, Carolina? El puente de... ¿Cómo es Mingo? Mongo. Para que cruce Mongo. Para que cruce Mongo. Entonces, cuando esto se da en San Francisco de Macorís y plantearse que el 24, que es una fecha emblemática por lo que significó el 1J4 para la República Dominicana en las reivindicaciones nacionales, obviamente que ya en esa parte es como una especie de ritual cada año para el 24, hay un movimiento popular que se alza, que se promueve en San Francisco de Macorís. Pero lo que hay es más bien una disputa de principalía entre el Falpo y el otro movimiento que han debido de estar unidos y junto a la sociedad estar reclamando. Por eso es que se diluyen sus reclamos y no lo podemos acompañar en todo. No es más que eso. Para concluir, amado, dos segundos. Dale. Uno. No es más que tener una particular intención de principalía. Mire, yo recuerdo que cuando se desarrolló el movimiento clubístico en la República Dominicana, estamos hablando de los años 70 más o menos. Sí. Más o menos. Sí. Un auge bueno. Muchos de nosotros participamos en esa y cometíamos el error, un graso error, la expresión que ha sido el resultado de una feísima campaña militar que hizo Marco Licinio Craso en Partia y se lo chapearon. Y de ahí en adelante quedó la expresión. Ese es un graso error. Pues el graso error que cometíamos era que cuando no estábamos de acuerdo con algo, en vez de echar el pleito dentro de la institución en formación o dentro de la institución formada, renunciábamos. Una chulería. Ah, no, no, yo renuncio de esto y me voy. Y entonces tú. Empezaba a formar otra. Exacto. O le dejaba el camino libre a lo que tú entendías que no estaba correcto para que yo lo hiciera. Eso es un error que uno cometía. Yo se lo atribuyo a la juventud, a la poca reflexión producto de la edad en ese tiempo. Ahora, yo comparo eso que estoy contando con lo que está pasando en San Francisco de Macorís y digo, en gran medida, la sociedad franco-macorizana, que no es la que se mete en huelga ni en paro, y el comercio organizado es responsable de lo que está pasando. Oiga, oiga, José María García. Juan María. Juan María, Juan María García. Escuche, hermano Vargas, Eufemio. Bueno, ustedes, que son los líderes del comercio, pueden ponerle fin a eso que se quejaba Carolina hace un momentito, de que a cada rato un paro, a cada rato un movimiento, a cada rato una joven. ¿Y cómo le pueden poner fin a ellos? Haciéndose los líderes sociales de la ciudad de San Francisco de Macorís y de la provincia, convirtiéndose en eso. Lo que pasa que, ¿qué pasa en otros pueblos donde no hay ese teje maneje, ni esa cantidad de huelgas y de paro? Busca cómo están los grupos organizados, sobre todo los grupos económicos, que son los que llevan la voz cantando. Los que tienen el control. Los que tienen el control. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que hemos sido muy, muy, muy... Permisivos. Permisivos, gracias, hemos sido, nos hemos cruzado de brazos y hemos utilizado la famosa expresión francesa de laissez-faire, laissez-passeur, dejar ver, dejar hacer. Y no, ¿por qué no pasa eso en Santiago, por ejemplo? ¿Por qué no pasa eso en La Vega, por ejemplo? ¿Por qué no pasa en Bonao, por ejemplo? Búsquenlo, ¿cuántas huelgas hacen en Bonao al año? ¿Cuántas huelgas hacen en La Vega al año? ¿Cuántas hacen en Santiago? ¿Cuántas hacen en Macorís? Y es porque nos falta liderazgo. Nos falta gente que diga, esto se acabó. Ya está bueno, vamos a convertir la ciudad de San Francisco de Macorís en una provincia. No somos una provincia industrial, somos una provincia comercial. Si fuéramos una provincia industrial, quizá el daño económico fuera menor. Por una razón, cada quien se va en la mañana a su trabajo en su industria, y el asunto no pasa de ahí porque usted está trancado en una industria ocho horas trabajando. Pero somos una provincia eminentemente del comercio, del día a día comercial. Un servicio diario. Un servicio diario. Cuando usted le dice al friero, cuando usted le dice al tipo que fría empanada, o cuando usted le dice a cualquiera de esa gente que sale a la calle a trabajar, usted no puede trabajar porque si no lo apedreamos. Entonces, la situación se le complica a él, pero se le complica a la economía local. Y eso es lo que no estamos viendo. Aquí no se ha calculado con cierta seriedad cuánto perdemos en un día de huelga. O cuánto deja de ganar la República. Y también la inversión que deja de llegar. La inversión que deja de llegar. O sea, cuánta gente pone la mira en San Francisco de Macorí y dice, no, pero yo tengo un negocio propio y ahí quizá pudiera avanzar, pero yo no voy a ir a ese sitio que a cada rato hacen un paro. Porque si tú no cierras tu negocio, te lo apedrea. Y el valor también de los bienes. Por ejemplo, de la libertad hacia arriba. O sea, observe las construcciones que hay, observe también los bienes que hay, observe también las industrias, los negocios, y compárenlo con el otro. Bueno, pues te paso el dato. Y oye, para concluir la idea, y no me digan que el gobierno, señores, los gobiernos son pasajeros. Dentro de poco, Xiomara no va a estar en esa posición. Dentro de poco, Siquillo se va para su casa a cuidar a sus nietos. Dentro de poco, Logan tendrá que dedicarse a otra actividad porque va a salir de la función. Ahora, el comercio, la ciudad, nosotros los franco-macorizanos, vamos a ser eternos aquí hasta que la vida diga ya está bueno y nos mande para la parte. Mira que van a ser los comerciantes. Ustedes me entienden. No me hablen de autoridades. Somos nosotros que tenemos que agarrar el toro por los pueblos. Totalmente. Los comerciantes de esa zona de la Avenida Libertad tienen un interés muy marcado de reunirse para ver cómo van a enfrentar esta situación. Señores, ustedes no se imaginan lo que es para un pequeño negocio, para una persona que tiene su trabajito, que debe de producir día a día para cubrir los gastos, para pagarle al personal. Todos los compromisos fijos de una empresa, si usted tenga dos gente en este pueblo que te lo está encerrando, entonces tú ves la información de que se van a estar reuniendo para ver cómo logran resolver esta situación con esta gente. Escúchame, tengo a Paul Cepeda, por favor, mándame mensaje porque no te puedo lamentablemente atender el llamado. En la realidad, don Franco Macorizana, ha sido ese el handicap, el no habernos puesto de acuerdo en un proyecto real de desarrollo, que pueda esa clase dirigencial, política, social, sentarse con candidatos o después que son presidentes o tienen los cargos y entregarle un dossier, un formulario en el que se exprese cuál ha sido la decisión de San Francisco de Macoriz en su proyecto de desarrollo. El proyecto de desarrollo está planteado hace años. Participamos en reuniones. ¿A dónde se dañó? Cuando empezó el interés de tener principalía. ¿Quién le va a corresponder? Tuvimos en la universidad, tuvimos en el ayuntamiento, se abrieron los escenarios, éramos regidor, planteamos muchísimas cosas. ¿Y dónde estamos? En el principio. Y sobre todo, amado, sobre todo, recurrentemente cometiendo los mismos errores del pasado y no avanzamos, que es lo peor. Ahora, una sociedad que no está empoderada, los ciudadanos, nosotros mismos somos el problema de la basura, nosotros mismos somos el problema del tránsito, nosotros mismos somos el problema de todo. Me dice Paul, que el Falpo ayer concluyó el campamento que tenía. Ah, no, eran dos días. Pero decidieron hacerlo por un día. Perfecto. Eso me lo informa... Ah, muy bien. Eso me lo informa Paul Cepeda Camilo. Muy bien. Mi amigo, miembro de... Bueno, ahí está escuchado. Gracias, Paul, por la información.